Muy buenas tardes a todos ustedes, yo soy su amigo Gatuno Minino y sean bienvenidos a un video mas Y pues antes de continuar, primero que nada, quiero darles las gracias a todos ustedes por su apoyo Y pues nada mas, ahora si, continuemos Me dieron nervios a la verga ¿Dónde esta el lapicero con el que le esta vatican? Ah, aquí esta, creo que esto va a dar la altura Ya esta, ahora si me esta apuntando de lleno la jeta para que se me vea bien la puta jeta Blubber team Blubber, perdón No, donde esta el otro cable Alguien esta detras tuyo Ah, sinceramente ya no me espanta Literalmente, si ustedes creen o no en fantasmas Yo si, porque me han espantado toda mi vida Entonces, si hubiera alguien parado detras de mi No me sorprendería, no me asustaría Porque al final de cuentas, después de tantos años Aprendí, digamos que, a no tenerle miedo Sino asimilarlo Y aceptarlo como una parte mas de mi dia a dia Una parte mas de mi Por eso no No me espantaría Vas a meterle todo el brillo Hey, ahi esta Todo el brillo para que lo vean bien ustedes A ver Y tambien yo, obvio Brinde una experiencia de juego En la que cada decisión Afecta al desarrollo de la historia Igual que en la vida Las puertas que abres Los recuerdos que conservas Y las sombras que exploras Son lo que te define como persona Nosotros te ofrecemos el juego Pero tu protagonizas el viaje Bueno, ustedes van a ver Como me malviajo A la verga Jajaja Ahí A la verga A ver, esta madre va para aca Esta madre va para aca Y listo Ya estamos Full concentrados Nueva partida Estoy nervioso Y el juego es de paga De hecho Estuvo gratuito No se si siga gratuito Pero estuvo gratis Estuvo gratuito Osea estuvo gratis Pero no se si siga estando Sabes Osea literalmente No lo se Es momento de cagarse Está cargando esta madre Así que voy a contestar Entiendo como debes sentirte Estoy leyendo que no lo parezca A la verga A la verga Acábalo Que es eso Ok, ok, ok Creo que nosotros somos el pintor O bueno Eso entendí Mika15 Bienvenido Que suculento Beto Quintanilla Le saluda Perro Bienvenido Men A la verga Pero No son los mejores gráficos Del mundo Ultra Mega HD No, pero Que bien se ve Güey No mames Tenía menos años Hija de tu puta madre Espérenme un segundo Voy a resolver este pelo Porque esta madre Ya se puso más personal Ya estuvo Es solo para Xbox O también Otras plataformas Según yo Es para otras plataformas Listo, ahora sí Ya vamos a seguir con esto Ya resolví mi problema existencial Se supone que por aquí entré ¿No? Entonces Quiero entender que voy para allá Pero ¿Puedo tomar algo de acá? Ah, sí, miren ¿Con cuál lo tomo? Ah Ah, no Nada más le puedo hacer zoom O eso Eso creo A ver What the fuck Ok Creo que Tenemos un perro Mantén Mueve Ah, perdón ¿Es hacia acá? Ah, sí Perdón Perdónen Es que aún soy Soy menso Para este pelo Vamos a cerrar Como buena persona educada Que somos Ah, qué No entiendo ¿Qué dice? Lo siento No hablo inglés Ah Ah, miren El triunfo de un artista El estreno de la galería Impresiona a los críticos Algunos lo llaman El nuevo Caravaggio No sé qué chingados es eso Otros lo comparan Con Van Eyck Y Un duro crítico Que pidió que su nombre Quedase en el anonimato Fue más allá Y lo invocó Como el espíritu Del gran Leonardo Se mire por donde se mire La exposición Tuvo un enorme éxito Mantiene Un estilo único Por su combinación De influencias Del renacimiento Y unas técnicas Más progresivas El artista Acudió personalmente A su evento Acompañado De su preciosa esposa Que lucía Un exquisito Vestido negro Nos confesó Que el matrimonio Está esperando Descendencia Oh men ¿Se abre? Ah sí Sí se abre A ver Creo que esos Somos nosotros Y al parecer La Vaya Alguien está cantando En el fondo Vamos Quiero beber un trago Antes de continuar Échatelo todo Baby Platos 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 Más platos Ahora ciérrate Aquí hay una nota Que voy a traducir Obviamente Señor No he tocado El taller Justo como me pidió No puedo imaginar El desastre Que habrá dentro Además Si tanto le importa Esa habitación Debería prestar Más atención A donde deja Las llaves Lo he dejado En su despacho Que pase Un buen día Oh vaya Que persona tan educada Antes de abrir Siquiera una puerta Voy a No voy a entrar Ahí todavía Oh que buen efecto De luz Voy a tratar De buscar Todo Todo En los cajones Y todo Antes de Siento lo de ayer Tenía razón Exageré Es solo que Ah demonios Quisiera que eso Me dijera la morrita No se trata de mí Sino de ella Verga Todo lo que hago Lo hago por su bien Supongo Ah ese soy yo Cuando hago mal Una cosa En una relación Y luego me estoy lamentando Supongo que siempre He creído Que en este mundo Imperfecto Merece la pena Esforzarse por la perfección Ah Ahora empiezo A hablar como un padre Aún así Mejoraré mi carácter Ah soy yo Lo prometo Hablamos luego Te amo Te amo Kokoro No hay nada más aquí Que husmear Que pedo con la voz Que me está susurrando Que pedo Este Ok No voy a decir Nada Todos tenemos derecho A tener cosas Ábrete Quisiera darle un puñetazo Ay wey El zoom Se me olvida Que se hace con eso Y que saqué a pasear Al perro Ah Magnum AB7 Pop Pop No sé que vergas Dice ahí No pasó aquí Ok Ok A la verga Wow Eso no lo esperaba La cara de este está Oh Ya me hicieron las Ya viene el bajón Ah Esperen Cogeo O bueno Así lo siento Cuando camino Que pedo Escucharon eso O le subo el volumen Güey Yo estoy perdiendo La que quiero No mames Se siente muy feo Este Si Regreso luego Puta mierda Este Oh miren Que tarde es Es hora de irse No creen Déjenme salir De aquí Ni pedo Habrá que seguir Te puedes quedar Abierta Ya de por si Esta No mames No mames Lo triste es Que si Me está Culeando Güey Creo que es Esta madre Haciendo el ruido A ver Así Ábrete Ni de pedo A ver Vamos a agarrar Esta madre Me imaginé Que te quedarías Despierto Toda la noche Así que te he hecho Un pequeño regalo Ya sabes Apuesto a que Incluso Rembrandt Rembrandt Se tomaba Algún respiro De su brillantez Y roncaba Como el resto En otras palabras Que te vayas A dormir Tontorrón Te quiero Por favor Quiero una borrita Así Se supone Que cada acción Que haga Afecta Al juego Arriba Pues Pintura Rosa fuerte Ocre oscuro Siena Pinceles Por 25 Ambientador Por 50 paquetes Manzanas 10 kilos Alcohol 30 Litros Me imagino Y si Que voy a necesitar Alcohol Para olvidarme De esta experiencia Tengo mucho tiempo Fuera de este género Así que Ya estuvo No carajo Señorita Puede dejar De cantarme Por favor Ya sé Que esta madre Es de miedo No se mame Usted También Vale Una vez Vi que esta madre Cambia Como De estilo Pero Pero Ay Así Así Ella no era ¿Por qué Un cuarto Obscuro Coño Ay 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 A la Verga Entro O no Entro Ay Ay Yo lo veo Vacío Pero Al chile Me da miedo Ya Qué pedo Ah no Miren Acá Tengo El apagador Como que Volteaba Y ahí había Algo ¿No? Puta Mierda Así que Me cago Paprika Orégano Les digo Que Cogeo Miren Vean Cuando Camino Cogeo Ah Perdón Estimado Señor Nos gustaría Pedirle Que Por favor Dejen De molestar A nuestros Especialistas De control De plagas Y enviarles Cartas Inapropiadas Debo Informarle De que Mi madre Es una mujer Respetable Y no se toma Muy bien Ese tipo De acusaciones Todos nuestros Empleados Que han visitado Su casa Han informado De que No hay Alguna señal De roedores De ningún tipo Por lo cual Hemos decidido Que no haremos Nada más Más que un Spray Profiláctico Esta carta Constituye Nuestro último Aviso La siguiente Será De nuestros Abogados Un cordial saludo Carl Denton Pacificadores De plagas Molestas CO Ah bueno Pues Este Ha quedado claro Que esos raspones Que escuchamos No son de Ratas Ni nada de eso Y pues A la verga Hay que Vamos a entrar En la que ya estaba La madre En la que ya estaba Abierta Algo que Algo que debo De admitir Es que siempre Le he tenido miedo A los espejos Así que Aquí vamos Ah la verga No me veo No tengo Cuerpo Señor No A ver esto Compañía De prótesis Aquiles A una prótesis Por debajo De la rodilla Como le pueden Haber Cagado Con la longitud Ah no mames Me dieron mal Una prótesis Eso explica El por qué Cogeo Si literalmente Eso explica Muchas cosas No puedo Entrar Quiero Cagar Oh vaya Ni siquiera Tenemos servicio Del agua Olvidé pagar El recibo Lo siento Lo que no me explico Es por qué Esta madre Sigue tirando agua Al haber Les digo No tenemos Un buen Pinche servicio Que mal servicio Lo voy a reportar Me puedo agachar O algo así A ver Siento Siento que me faltan Como que Botones por explorar Pero no sé Lo demás La neta Little Beanie Tienes problemas Con las ratas Ah ya Rápido Eficiente Y discreto Uff men Porque Ah En esos tiempos No era muy buena idea Que los vecinos Se enteraran De que Seguiremos avanzando Un sótano Yo por ahí No paso Oh genial Y hay que buscar Una llave Ah La mierda Arriba o abajo Arriba o abajo Este Muy bueno Chicos Aquí se queda El stream Del día de hoy Muchísimas gracias Por haber pasado No no es cierto Apenas empezamos A la verga Así que vamos a continuar Huevos de acero Los traemos Bien puestos A la verga A la mierda Se empezó A oscurecer Este pedo No hay una lamparita Por acá O algo así Oh claro Porque vamos a poner Este Un sótano Pero el apagador Lo vamos a meter Hasta abajo Ah no Acá está Acá está Acá está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Si hay ratas Cabrones Acabo de ver una ¿Cómo chingados Que no? Ah no Esperen Ah Ay ¿Por qué no puedo correr? Diosito Nada más que Los meses De las La música cambió Así que voy a regresar Voy a regresar Voy a regresar Lentamente Vamos por aquí Me da miedo Chucky En 2019 El chile No mames Corran Que aquí Espantan Yo a este pedo No le hago Ahí los veo No los veo La pinche música Cambió Yo por ahí No voy a pasar Pero ni de pedo Wey Así va el juego ¿Yo qué quieres que haga? Ah ya la verga Tengo que entrar Por algún puto Esperen Esperen Ese men cambió La posición De su mirada No mames Aquel cuadro No lo vi Pero ese también Cambió Si no me equivoco Ese tampoco lo vi Ese de ahí No recuerdo No recuerdo Si estaba ese O estaba otro ¡Ja! ¡Un enano! ¡No wey! Amigo Te puedes levantar Por favor ¿Ya? ¿Qué? Ahí está la rata No mamen Pinches Plaguicidas Puñetas Wey Mejor yo estoy Entrando aquí Que ellos Cabrón Ah chinga Tenemos Moto Wey Tenemos moto O es mota Este men Parece que está Observando arriba De esto A ver Vamos a ver Estas son un chingo De notas Ahí hay algo Escrito Cartilla escolar Lectura 5 4 3 1 Expresión Escrita 4 7 5 4 No mames Parece mi pinche boleta Matemáticas 3 4 3 5 Ciencias Y salud 5 4 5 3 Ciencias Sociales 4 5 3 4 Artes 10 9 8 9 A la verga Este si era un maestrazo Música 7 9 8 10 Educación física Exento Uh Ven les digo Es la materia más puta fácil De todo el puto mundo Ponte en modo creativo Es perturbador Que ese men Tenga maniquís De niños Si no mames Media De notas 4 4 4 5 Uh no mames Que mal vas amiguito A mi de hecho No se me hace raro Lo de los maniquís Me cago en tu puta Me hicieron bajar aquí Oh mira Me hicieron bajar aquí Para Para literalmente Nada Si esa madre Se me cierra En la cara Ahorita Que venga por acá Me cago Neta Me cago A ver Ahí ya entramos Ahí también De aquel lado Igual Vamos para arriba Ah perfecto Sangre a mitad del pasillo Porque eso es lo más normal Del puto mundo He estado trabajando Toda la noche No me despiertes Ah entonces Creo que soy La woman Que pedo Tu estabas también De este lado Se me hace que ese Es alguien importante En la historia Y tiene un papel En la mano Así que Supondré que ese Es como que el papel Que estamos buscando Oh por fin Una llave Y una moneda O que es eso Alguien estuvo Bebiendo también Toda la noche Ah Ok Se supone Que Lobo se comió A caperucita roja Pero si Regresamos acá En teoría Esto es el pasillo Que tenemos nosotros Allá atrás Entonces Supondré que Caperucita fue comida Por el lobo feroz En ese mismo pasillo O esa es la referencia Que está acá Se masturbaba Con esas Hora de subir arriba Si Ni pedo Lo siento Te lo compensaré Esta noche Es nuestra Vamos a hacer Que sea lo especial Lo prometiste Ups Perdón A ver Que es esta madre Vaya Un teléfono Super viejito Es análogo Miren eso Ya no se encuentran Muchos de estos Cuídelo señora Porque De verdad Esa madre Es cara Ah Había luz Es creo Un rey Porque Pues tiene Una corona Arriba Digo Por si soy El único Que lo nota Pero tiene Algo en la mano No se que sea Me perturba La madre Con la puta Botella A mí True history The picture of Dorian Gray Ah gracias Tiene una referencia Referencias Hijo Referencias Todo está en las referencias Que verga Todo está en las referencias Voy a aprender Todo a la verga Porque no me gusta Estar a la oscura Puedo tocar esta madre Vale Tengo notas A ver Acaba de quedar Claro que esa madre No quiere que la toque Puta Que genio Tiene señora Dice aquí Claramente Que no lo despierte Así que no voy a entrar Por ahí Vamos a buscar En la otra puta puerta Que está abierta Y que me caga Del miedo Porque está al final De un puto pasillo Y eso nunca es bueno Ah no mames Estaban esperando Una niña Güey Creo que la niña Si nació Y dibujó Papás Pero de hecho Si lo vemos Desde el aspecto Psicológico La única que no tiene Boca es ella Entonces O no habla O no sabía hablar O tenía que callar Sobre todo lo que veía El papá está Con los pies Por debajo De la tierra Lo que quiere decir Que Dos cosas O está muerto O quisiera Que esté muerto La mamá Por otro lado Está toda rayoneada De la cara Lo que podría simbolizar Maltrato infantil También Algo que me relaje Algo que me relaje Ya volví Ya volví Siento Fui a cenar No te preocupes Mira quien dice Que no te gusta Estar a oscuras No al chile No me gusta Estar a oscuras O sea Puedo estar a oscuras Estoy acostumbrado A estar a oscuras Me gusta dormir Me gusta dormir Con la puta luz Apagada No pero Hay un pony Esperen Tiene algo más Escrito en el fondo Ah ya 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 Creo que el que dibujó El caballo de fondo Fue este El papá Por eso lo dibujó Con los pies Por debajo De la tierra Ya que quiere Que todo sea más Realista Supongamos Más Valga la redundancia Mejor Más mejor Ok Ahí no voy a entrar No mames Acaba de caer Alguien en mi casa O algo en mi casa Y yo me cagué No se me notó Tanto Pero neta Dije Que pedo Ay por qué Eso Señor Disculpe ¿Puedo pasar? Nela La verga Esa madre Empezó a sonar Sola Corre 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 Abrí la puerta Y esa madre Empezó a sonar Wey Empezó Ok Alguien discutió aquí A la verga Vi alguien ahí parado Puta Me cagué Que quieren que haga Que quieren que haga a arder. Aunque la mayoría de los visitantes lograron escapar a tiempo por las salidas de emergencia, numerosos desafortunados se quedaron encerrados en el edificio, sin posibilidades de escapar del incendio. Aún se desconoce el número exacto de víctimas, se especula que al menos hay una docena de personas con heridas graves. El dueño del Galactic, Ronald Sheffield, ha guardado silencio respecto a la tragedia de hoy. Perdón si leo culero, no me culpen, hago mi mejor esfuerzo. Nunca leí en voz alta, lo siento. Alguien toma mucho, eh. Ya hablo de mucho, mucho. Lo siento, no pude dormir, la pierna me dolía, me volví a molestar, aproveché para trabajar un poco. Ah, entonces, en definitiva, pero aquí se ve que hay alguien, no sé, ¿qué pedo? Entonces, en definitiva, yo soy el pintor. ¿Y por qué estoy perdido en mi propia casa? ¿Puedo saber? Les digo que toma un vergo. Ay, que la mano ya se espantó. Se me salió un pedo. Lo siento. ¡NANI! Dije, no mames, por si vuelven a caer esta vez ya estoy preparado, perra. No encontré nada ahí, ¿qué pedo? Escuché ese ruido. Sigue cerrado y ahí sigue habiendo sangre. Espero que sea vino más bien, porque la sangre no creo que esté tan cool. Me sacaste un pedo. Debes poner un comando para los sustos. ¡Rayos, no funcionó! ¿Por qué coño? No puedo correr. Oh, miren, ahí hay algo. Ya hasta me dio hambre del puto susto, wey, no mames. ¡Ay, tenía que ser esa llave! ¿Por qué tenía que ser esa llave? ¿Por qué, Dios? No te cierres. ¡No te cierres, perra! No me deja accionarla. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, 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 sí cambió. Pero muy leve, casi no se nota. Miren, más vino tirado. O eso espero. Esperen, nunca abrí esto. Por favor, al final resulta que no soy el dueño y ahorita viene el verdadero dueño, ¿no? ¿Qué haces revisando en mis cajones? Lo siento, señor. Es que él... ¿No leyó el memo? Dios, pero... ¿Qué problemas de...? Ahí está, ya. Bueno, ni pedo, este es... Ay, ¿por qué me haces estas cosas, juego? A lo lejos ya huele a que esto es un desmadre. Oh, vaya, pero... Qué buen artista. Get it right this time. Eh, ¿eso qué quiere decir? Oh, miren, le gusta el arte a lo mexicano, ¿ya vieron? Aquí había alguien sentada o sentado. Aquí podemos ver cómo nuestro querido artista se encabrona mucho. Ya... Ya vi por qué la lista del súper de... ¡Traer un chingo de pinceles! Y de paso, traer un chingo de botellas porque me gusta tomar. Ah, no mames. Estaba bromeando respecto a lo de tomar, pero... Si una de estas estaba abierta, no la iba a abrir, güey. Perdido, te lo mereces, acábalo. ¿Qué es ahí? ¡No! Ahí hay un... Ahí hay... Todos ven eso, ¿no? O sea, ahí hay un botón en medio. ¡Full concentrado! Mario, ponlo a carga. Ahí, 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 ahí. No, acá, acá está. El rosa anda por allá. A ver, déjame ver si está conectado. Sí, sí está conectado. Déjenme, me doy un respirito porque, pues, al chile en sí me está sacando como con buen susto. Ahora sí, ahora sí. Abrimos esta madre. Luego de revisar estos cajones, porque, pues, al chile primero quiero revisar todo. No vaya a ser que de repente todo cambie así drásticamente y se vuelva así súper hardcore y no sé. Estoy hasta las narices de comunicarme por notas. ¡Vivimos en la misma casa! ¡Por el amor de Dios! ¡Ven a hablarme cuando ven! ¡Cuando hayas acabado! ¡Antes de irte a dormir! Sí, definitivamente soy yo. Y eso, esto de hecho, si lo consideras bien, lo retrata bien al juego. Es como, demonios, tiene tanta razón. ¿Por qué se supone que debo de estar leyendo notitas? No hay nada que agarrar acá, así que... Ya está. ¿Estamos todos preparados para esto? Díganme, ¿están listos para esto? 5, 4, 3, 2... Mario, préndeme la luz, porque esa madre ya no se ve. Ah, no, ya se ve. Ahí se mató. Lo siento. Ahora vamos a apagar la otra madre, porque obviamente no puedo dejar todo encendido a la verga. Y es que no tengo el pinche este... No, no, pues yo sí. ¿Por qué apareció un pincelazo de repente? ¿O es que acaso no lo he terminado? ¿O es que acaso lo debo de? ¿O es que acaso esa madre se debía de accionar antes? Creo que soy un pintor muy estresado. Literalmente soy yo el que está haciendo este pedo. Ah, ok. Ah, ok. También al parecer estoy retorcido. O, bueno, más o menos. Eh, esta no se podía abrir. Igual tiene pinceles, así que a la verga. Es en definitiva, sí cambió. No recuerdo qué era, pero cambió. Get... Get it right this time. This time, perdón, dice. ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! Cabrón, me cambiaron hasta el puto pasillo. ¿Pretenden que vaya de aquí a allá sin cagarme del miedo? Luego de ese cambio... ¡Nel, a la verga! Primero un traguito de agua. ¿En serio pretenden que pase... Desde este punto exacto... A ese punto exacto... Sin cagarme del miedo? Bueno, ya que... ¡A la verga! ¡Qué tono tan oscuro! ¡A la verga! ¡Mami! ¡Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo! ¡Corre, güey! ¡Corre, corre! ¡Corre, pendeja! ¡Mate, taos! ¡Mate, taos! ¡Mate, taos! ¡Curre, pendeja! ¡Mate, taos! ¡Mate, taos! ¡Mate, taos! ¡Mate! ¡A verga! ¡Mate, taos! A ver Seguimos en bubo Así estamos en bubo Ya estufas, vale, vale Vale, al menos en este cuarto hay luz Vale, lo último que pasó Es que recorri A ver otra vez No estoy loco, lo juro Acabo de recorrer un pasillo aquí Lo juro muchachos Acabo de recorrer aquí un pasillo Y no era así Era completamente lineal Hacía un sonido de No lo sé, Rick You You thought of me, bitch Decía esa madre Yo solo quiero salir de aquí Ok, ya está Vamos a ver A ver, hijo de tu puta madre ¿Me quieres mostrar algo más antes de irme? O ya es todo Venga, perra No te tengo miedo Bueno, vamos a avanzar Total, que si me cago del susto Pues ya me cagué Ok, al parecer aquí tenemos una niña Que maneja el piano Bien chingón Me sorprende que no tenga como una madre que Verga, se me apagó la luz de enfrente Güey, me cague Eso no estaba ahí cuando yo llegué Y a mí no me engañan Esa madre no estaba ahí cuando yo llegué Parece falso Hijos de puta Como los amo De veras Como los amo El puto sonido se pone cada vez más tétrico ¿Qué pasó con la woman que me cantaba al oído? Esto parece más un rito satánico Going in circles Creo que quiere decir como que estás caminando en círculos O estás yendo en círculos No mames, el puto sonido se pone cada vez más tenebroso Y el men ahora sí ya le corre Güey, porque ya está cagado Y se le nota Reserva la fecha Estaría encantado de poder disfrutar de su compañía Para celebrar la boda el sábado 9 de junio 9 de junio A las 2 de la tarde en la iglesia de San Lucas Uh, vaya, qué bonita invitación la DVD Pero pues al parecer yo no estaba tan encantado Porque deseché esa madre Ah, no Las notas eran 4 4 5 No, entonces eran 3 5 4 5 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 A ver, a ver, a ver Vamos a intentar Otra cosa ¿Qué podría ser eso? ¿Alguien se acuerda de las... De las notas? De... No creo que sea 0, 0, 0, o sea, ¿sabes? O sea... ¿Quién sería tanto para hacer esto? ¿Alguien sería tanto para hacer esto? A ver, ¿hay como cuantos porciones de combinación hay? Basado en que son 9 números, bastantes de hecho Si no esperenme Vamos a Fasalatarnos un poquito más Esta cosa Vamos a buscar Este Layers Layers of fear Combina Cion Candado Acá está No me deja subirle Neta No me deja moverle Güey, mi celular ha petado Jamás me había pasado eso Qué pedo Güey, se petó Qué pedo Qué pedo a no sólo hay una vídeo guía y si está el código pero al parecer me lo encuentro más adelante lo que quiere decir que vamos bien hay puta que mal viaje ah miren aquí están 854 gracias porque están matando a un hombre ahí a ver antes de que el efecto me haga me haga más fuerte prepárense para algo todavía más cargado no digan que no se los advertí muchachos este efecto es todavía más cargado y se los puedo asegurar que si he jugado juegos de este estilo oye pero no es una piedra maldita el simple hecho de mi nombre no está en la obra de arte más bella me está matando entonces te quieres casar conmigo pero se murió supongo paso never forget hasta mis él se desmayó se los puedo asegurar hasta mis él se desmayó jamás había comportado de esta manera mi chiqui baby bueno vamos para adelante ya no queda de otra he estado fisgoneando por mi taller de nuevo por última vez no está permitida la entrada en esta habitación aunque la puerta esté abierta está prohibido este es tu último aviso a la próxima estás en la calle creo que me acabo de dejar una nota yo solo porque se supone que yo soy el pintor y el pintor me acaba de dejar una nota eso es una calavera fin de la historia adivinaré voy a entrar por esa puerta voy a salir y aquí va a haber otra puerta viste el cambio de color bueno aquí viene un susto más se cerró sola esa madre ah se los dije verga ahora que me vas a hacer perra ay no yo quería seguir investigando arriba que pase el sonido tétrico y avanzo a la verga no sigue sonando aquí hay una nota polvo de ratón en mis pulmones grotesca sabandija sucia siempre hay más a la verga a luz luz a el puto cuadro se movió señor usted es el dueño de esta casa don't the rabbit hole ah no espérate dice bajando por la última por la madriguera de la rabia ay por qué me hacen esto oh genial otro maniquí ay otra vez tú no vámonos a la verga sí pero ya están muertas hasta las ratas se murieron del puto susto güey no mames ah miren acá hay una nota amor mío aunque a sabiendas de que no has nacido permítanme tantito no mames me cagué yo también güey no jodan se me salió un pedo del tamaño del mundo pinche explosión nuclear a la verga no jodan no jodan no jodan no jodan perdón no jodan me cagué Necesito tomar un respiro luego de ese puto susto, neta me cagué. Listo, ya está, ya ahora sí, ya corté esta madre ya para que no me esté interrumpiendo el resto del stream. Aunque no estaría mal, saben, porque, pues, o sea, me cagué. Ve y cuidado con el jamón. Oye, tranquilo. Me voy a bañar. Uf, men. No, mames, me cagué. A ver, ahora sí, lo voy a leer. Sí, ya sé que ya lo leíste, pero me vale verga. Aún no sabiendo desde que no has nacido, yo siento tu presencia. Es alucinante, no me puedo creer la suerte que tengo. Hace un año todo lo que tenía era talento y ambición. Ahora, a pesar de todo, tengo una carrera, un esposo que me ama y a ti. Nunca fui una persona muy religiosa. Me imagino que los otros buscan en un sermón. Yo lo he encontrado perfeccionando mi arte. El arte de mi arte. Pero, pero ahora puedo evitar sentir que hay un poder superior cuidando de mí. Una vez me dijeron que nunca triunfaría en la música. Ahora realizo conciertos repletos de audiencia en lugares más prestigiosos del país. También decían que un carácter difícil que jamás encontraría mi alma gemela. Adivina de nuevo. Por último, un doctor una vez me dijo que no sería capaz de tener un hijo propio. Y aún así, aquí estás, dentro de mí. Es posible que sea la mujer más feliz del mundo. Te quiero mucho. Lo último lo leí con otro tono, aunque era diferente la entonación del... A la verga, ya se está haciendo el borracho, güey. Ya sé lo que va a pasar. Ah, vale, NP. ¿Por qué me hacen esto? Gira. Se cerró, güey. ¡Se cerró, cabrón! ¿Qué no viste? Ah, ¿por qué tenemos...? Ah, ya, supondré que la señora abortó. Y entonces supondré que tú no eres un él, sino una ella. Güey, ya me da miedo acercarme a los putos cajones. No vaya a abrir uno y de repente... ¡Bum! Y yo, a la verga. Ay, no, otro pasillo. ¿Hablas en serio? Este tiene algo aquí. Tienen dobles rostros, ¿ya viste? VS de allá. Permítanme tantito, es que otra vez mi celular se apagó. Sí, técnicamente no se debe de apagar, ¿no? A ver, este, permítanme. Ahí está. A ver, si le enciendo manual, técnicamente no se debe de apagar, ¿no? Soy yo el que es por la muerte madre. Tengo otro de este lado. Se ve bien gracioso si lo miras por el lado de los ojos. Es que creo que hace referencia a que todos son doble cara. O sea, muestran un rostro al mundo, pero otro rostro es el que tienen. O a lo mejor otro recuerdo es el que tienen en lo profundo. Algo que les aqueja. ¡Ah, la mierda! ¡Qué pedo, cabrón! ¿Qué te pasa, imbécil? Mientras profundamente pintadas. Mentiras profundamente pintadas. Ah, ¿ves? Te dije. Después de que me cagué. Ahora un poco más a la izquierda. Sí, justo así. Ahora manténme esa pose por un momento. Quiero captar cada una de esas preciosas curvas. ¡Mmm! ¡Pero qué suculento! Creo que eso quiere simular otra mancha de sangre. Creo que el rostro les cambió. A ver. No. Solo el último. No. Te dije que algo iba a pasar en ese pasillo. Creo que la ratita se volvió loca, güey. Se acaba de meter al fuego. Literal, güey. Se cocinó esa madre. ¡Mmm! Se escuchó como se metió al fuego, güey. ¡A la fe con miedo! Güey, si la rata se volvió loca. ¿Cómo vergas? Yo no me voy a volver loco en esta puta casa. ¿Saben qué? Ya no la quiero rentar, por favor. Sáquenme de aquí. ¿Eh? Ah, no había regresado en ninguna puerta hasta ahorita, güey. Me acabo de acordar. Cada puerta que abras te lleva a un lugar diferente. O hace una función diferente. ¿Entonces debo te llevan a mí? Algo así, digamos, güey. Acá. ¿Ahí hay algo? Ah, no. En sí, ya debía yo haber pasado antes por este lugar, antes del pasillo de las cuadras. Pero, como salchiles soy bien bestia y se me olvidó que podía hacer el regreso de puertas. Este. Pues ya ves, me lo salté. Hola, en respuesta a mi última carta, seguro que no es nada demasiado preocupante. Las mujeres están raras después de tener un hijo. Las hormonas, desequilibrios y todo eso. Cuando tuvimos a nuestro primer hijo, recuerdo que a Gabriel... El niño es bajado. La mujer es una persona que se ha rompido a llorar, pero no debes estar con ella y todos a traer. Bueno, ya sé que prometí no meterte prisa y todo eso. Disfruta de tu merecido descanso. Pero solo para que sepas, me están llamando por el yin yang. Peticiones por todas partes. Estás muy solicitado, amigo. Quizás Debamos aprovechar el momento Pero la familia es lo primero Tu agente y amigo Thomas Coldwell No se puede abrir esta madre A ver me voy a acercar y va a pasar algo Que pedo perra Me vas a espantar o no puta Que hay un cadáver Ya no me puedes sorprender No es cierto, si Pero la neta no Hay que hacerse el fuerte ¿Oíste eso? ¿Si escuchas? Le voy a subir volumen a la tele Para que escuches Bájale, bájale, bájale Ah, no mames Se volvió a caer el extreme ¿Hablas en serio? Bueno, pero yo no ¿Qué pedo? ¿Por qué se está cayendo? Ahí está Me estoy haciendo pis No sé qué pedo ¿Por qué se está cortando, güey? ¿Qué pedo? La red se disparó a 3000 No tiene por qué subir tanto Lo voy a meter a 2000 La salida Y ya está Técnicamente Ahí debería de estar Más estable Ya empezamos Con las lágrimas Sí, ya empezó Este pedo Mal ¿Por qué me hacen esto? Todavía tenía que revisar Otra puerta Por allá Es hora de que hablemos Es hora de que hablemos Es hora de que hablemos ¿No crees? Es decir Te he visto en mi casa En múltiples ocasiones Y todavía no había encontrado El valor para hablarte a la cara Hasta ahora Creo que se refiere a nosotros Creo que se le murió el chamaco Y por eso No, por eso Los cuadros son tan sádicos Güey Me acerco Y deja de llorar Mujer maltratada Ay, no mames ¿Es en serio? Güey Deja de llorar Y yo me cago del susto Cabrón Se cerró esa madre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Tranquilo Solo es cristal Preocúpate cuando pasemos Esa puerta Porque ese pedo Se va a poner hardcore ¿Puedo regresar? ¿Por qué no puedo regresar? Me prometieron Que podía regresar Entre puertas Esos bastardos Me mintieron En ese momento Se sintió El verdadero terror Turu 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 Ah, no, ¿verdad? Bueno, ya me vieron Super cagado del susto ¿Ya qué le sorprende? ¿Por qué? Ay, ay, vela Dice A la verga Se está mareando, güey ¿Ya viste? Este pedo Ya me huele mal First tip Is The heart Dice esa pared No sé qué dice Pero voy a caminar Porque algo malo va a pasar ¿Eh? ¿Qué dice? Ah, sí Ah, sí, es cierto Que si lo miro, ¿no? El primer paso Es el más difícil Creo que se refiere A una de dos cosas Aceptar la muerte O que aceptemos La muerte del chamaco Y la iluminación cambió Lo que quiere decir Que aquí va a pasar algo No lo decía en serio Fantasma Por favor, déjame salir Checa lo de atrás La frota Checa la frota Ahí se le vi Ahora de su forma de cabeza Me parece que Que se me arraste De dos metros No me dejaba Abrirlas antes De hecho Tampoco rechinaban Antes Digo Nomás por si Quería saber Esta sí Hacía un pequeño chillido Aquí viene Mi pregunta ¿Por qué Solo puedo ir Hacia adelante? Yo ya me quiero ir A mi casa Ah, funciona bien Mira la luz 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 Solo mira La luz ¡Hijos de putas! Creo que tengo que ir hacia la luz ¿Y este efecto continúa? ¿O se detiene? Primero, he buscado un cuchillo, no solo cualquier canvás Necesitaba encontrar un cuchillo, pero no uno de esos de sierra Necesitaba uno afilado como una cuchilla de afeitar Así que con una alternativa usé un cúter Después con cuidado despellejeé la piel Ah, usó una mano El alcohol me ayudó a mantener la mano firme Ok, estamos ante un pintor O sea, yo Maté a alguien Y usé su piel Para hacer uno de los mejores lienzos que puedes ver Ni pedo, no hay de otra Hay que ir hacia adelante Polvo de ratón en mis pulmones Grotesca, sabandija sucia Siempre hay más Ah, creo que son las que he visto Amor mío, aún a sabiendas de que no has nacido Ah, ok, ya Eso ya lo leí Dale, 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 dale Creo que son las cosas que no he encontrado Las páginas en negro Respirar hondo Recuerda, eres un profesional Tan solo los primeros trazos Después ya vas solo ¿Dónde está la dificultad? ¿En qué mataste a una persona para lograrlo? Adivinaré Aquí hay brazos Ojos Cabezas No sé No sé, algo así Ah, Chapel's Dreams A ver, ¿qué dice esto? Sueños sin forma Ah Se hubiera sabido eso desde el primer Eh Ay Dios, ya se mareó Esto ya huele mal Odio incluso ahora Perdido Te lo mereces Acábalo Espero les haya gustado el video Y ya saben Y como lo dicen todos Comparten, dale a like Suscríbete Si no estás suscrito conmigo todavía Y pues nada más Dale también a la campanita Y se despide de ustedes Su amigo Gatuno Minino Hasta luego